Pincelada a pincelada, el Auditorio Municipal de Joquicingo va recobrando vida. Estamos aquí dirigiendo la pintura mural del auditorio, se está rehabilitando en cuanto a la imagen. En este lugar se plasman retratos de personajes ilustres que dejaron huella en la historia de este municipio. Entre ellos, pues Allende, Vicente Guerrero, Aldama, Melchor Ocampo y el licenciado León Guzmán. Y bueno, pues también hay otras imágenes como son la parte de los arcos, de la entrada. El propósito es impulsar el arte y la cultura, como una encomienda del alcalde Dionisio Becerril. Es importante conservar nuestra historia, pero sobre todo compartirla a través del arte. Yo creo que es importante guardarla en el arte. Con obras de este tipo, se avanza hacia un Joquicingo con mayor desarrollo. De Urbana Noticias.